El fútbol no tiene límites, mucho menos en la rama femenil para permitir ser la antesala de grandes emociones y por ello el club Lions FC realizó visorías en categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mini Lions. Las interesadas se dieron cita muy temprano en territorio MDP de Metepec para mostrar su talento con el esférico y formar parte del equipo fundado en 2012. Más de 20 jovencitas jugaron a lo largo y ancho de la cancha para tocar la del número 5 y así convencer para mañana ser parte de los sueños de la Liga MX Femenil. En fundadas en casacas rosa y negro, la técnica con el balón fue una constante por alrededor de dos horas. Ejercicios de flexibilidad, condición física, exhibiendo lo que se practica en cada partido, cada una en su posición. Solo las mejores pasaron la prueba. Por algo, Lions es el actual campeón estatal de la Liga Nacional Femenil de la FemexFoot, Sub-17 y Sub-15. Semillero de 10 jugadoras que hoy militan en la Liga MX, además de ser la antesala de futbolistas que hoy triunfan en Estados Unidos como Lorena López. La alegría de ser seleccionada quedó plasmada en la defensa Ana Paula Flores, quien practica fútbol desde los 9 años y ahora su esfuerzo va rindiendo frutos. Es bien porque ya venía con la mentalidad de que tenía que dar mi máximo y pues creo que funcionó estar entrenando todas las ocasiones. La verdad al principio yo cuando empezamos a calentar y empecé como a sentir que no sé, que tenía un poco de fallas en mis toques y después como que ya tomé confianza y ya se me quitó como los nervios porque venía muy nerviosa y ya después como que lo hice como más por llegar a ser algo grande y porque algunos no confían en una mujer y pues la verdad eso, porque yo juego en un equipo mixto y me gustaría como que sobresalir de eso y demostrar que sí se puede. Para el director deportivo de Lions, Pablo Suárez, el dar la oportunidad a nuevos talentos dará éxito en lo individual y en lo colectivo. Abriendo una nueva temporada y abriendo esta visoría para reforzar nuestras diferentes categorías. Pues siempre con la expectativa lo más alto posible, por eso es que siempre hacemos al inicio de esta temporada nuestras visorías para abrir las puertas a nuevos talentos que refuercen nuestras categorías y pues siempre con la expectativa muy alta de ser protagonistas en todos los torneos en los que participamos. Bueno, sí, obviamente el tema principal, bien lo mencionas, es primero totalmente diversión, que siempre tengan esa idea del juego y obviamente nosotros darles algunos conceptos de aprendizaje de la parte integral y obviamente del fútbol, ser protagonistas en Liga Nacional Femenil, torneos nacionales y pues obviamente las ligas de aquí del Estado de México. También destacó que en Lions la educación es primordial y las seleccionadas tendrán la oportunidad de tener una beca estudiantil y deportiva. Sí, estamos muy muy interesados y con un nuevo proyecto de apoyar el talento y con becas académicas y deportivas para que puedan también continuar sus estudios. Las puertas están abiertas para pertenecer al club con entrenamientos lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche en territorio MDP. Para nuestro Mundo Deportes, Miguel Ruena Mundo Deportes Mundo Deportes